hola que tal amigas amigos seguidores de nuestro canal que tal como están bienvenidos sean a un vídeo más de convocatorias en méxico y en este vídeo vamos a brindarte la siguiente información sobre la convocatoria 2021 de la universidad abierta y a distancia de méxico órgano administrativo desconcentrado de la secretaría de educación pública convoca a las personas de nacionalidad mexicana interesadas en cursar estudios de nivel superior en la opción abierta y a distancia en términos de las siguientes bases considerando el principio constitucional de igualdad y no discriminación establecido en el artículo 4 de la ley general de educación superior se dará prioridad en el ingreso a la unadam a las y los aspirantes que no tengan estudios previos de educación superior la universidad abierta y a distancia de méxico recomienda a las y los aspirantes conocer y explorar la página web decide tus estudios de la secretaría de educación pública en particular la sección y después del bachillerato en la que se podrá resolver una prueba vocacional conocer qué carreras existen y cuáles son las instituciones de educación superior en méxico queridas amigas amigos no olviden suscribirse a este canal y apoyarnos con manita arriba quizás algunos de ustedes ya saben toda esta información algunos no o algunos tienen algunas dudas así que en este vídeo vamos a hablar de todo esto seremos muy breves oferta académica se ofertan hasta 7080 lugares de nivel de licenciatura para aspirantes que acrediten los conocimientos habilidades y competencias para el aprendizaje en la modalidad abierta y a distancia en uno de los programas de estudio y como verán aquí queridos amigos en esta parte tenemos lo que vienen siendo lo que es la división licenciatura en espacios ofertados por programa de estudios este punto yo me lo voy a brincar me lo voy a saltar como ustedes lo entiendan para no hacer tan extenso este vídeo si ustedes están interesados les voy a estar compartiendo este pdf en la descripción del vídeo pero les recuerdo seré muy breve con lo que les voy a brindar ahora pasamos a lo siguiente requisitos de ingreso la universidad abierta y a distancia de méxico desarrolla un modelo educativo flexible que define la educación abierta y a distancia como una modalidad educativa centrada en el aprendizaje que promueve el desarrollo autónomo del estudiante como un proceso mediado por las tecnologías de la información y de la comunicación por lo que las y los aspirantes deben tener acceso a un dispositivo con conexión a internet preferentemente equipo de cómputo para estar en posibilidad de participar en los procesos de admisión y asimismo es indispensable contar con conocimientos básicos en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con fines educativos el perfil de ingreso para la educación superior abierta y a distancia requiere de conocimientos habilidades y competencias para el aprendizaje en línea en cuanto a los conocimientos disciplinares te los comparto matemáticas álgebra aritmética cálculo trigonometría y estadística ciencias experimentales física química biología y ecología ciencias sociales historia derecho sociología política antropología economía y administración comunicación lectura y expresión oral y escrita comprensión de textos en inglés y uso de tecnologías de la comunicación humanidades literatura filosofía ética lógica y estética habilidades para el aprendizaje autogestivo capacidad de adaptación al aprendizaje autogestivo comprensión lectora y habilidad para seguir instrucciones disposición a la planificación y organización del tiempo iniciativa para la investigación capacidades de comunicarse asertivamente y resolver conflictos y trabajar colaborativamente pensamiento crítico y reflexivo autodisciplina y desarrollo de hábitos de estudio habilidades para citar fuertes de consulta en distintos formatos habilidades personales para participar en trabajos colaborativos con una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias valores ideas y prácticas sociales responsabilizarse de sus comportamientos decisiones y sus consecuencias desarrollar una actitud resiliente ética y de ciudadanía en cuanto a las competencias para el uso de las tecnologías con fines educativos conocimiento y uso de correo electrónico ofimática navegación en la red y motores de búsqueda gestión de archivos y carpetas digitales digitalización de imágenes y textos en cuanto a documentos requeridos para el registro acta de nacimiento o carta de naturalización anverso y reverso incluso si no contiene texto o imagen alguna certificado de nivel medio superior bachillerato o equivalente a bachillerato anverso y reverso incluso si no contiene imagen alguna clave única de registro de población identificación oficial vigente con fotografía y firma y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses que podrá ser recibo de agua luz predrial o teléfono en cuanto al proceso de admisión el registro de los aspirantes las y los aspirantes deberán usar la clave única de registro de población curb para ingresar al siguiente enlace que el enlace lo pueden consultar aquí mismo dentro de la convocatoria dentro de este documento pdf del 7 al 20 de agosto del 2021 las y los aspirantes obtendrán un folio de la de aspirante el cual es importante que escriban y resguarden ya que les será requerido y en caso de perderlo no se podrá continuar con el proceso de admisión así que hay que estar muy pendientes con eso llenado de la encuesta socio demográfica y carga de documentos las y los aspirantes realizarán el registro de sus datos personales del 16 al 22 de agosto del 2021 en el mismo enlace que pueden encontrar dentro del documento pdf que les estaré compartiendo en la descripción del vídeo deberán responder la encuesta socio demográfica y subirán a la plataforma en formato digital legible jpg los siguientes documentos acta de nacimiento o carta de naturalización anverso y reverso incluso si no contiene texto o imagen alguna por si algunos tienen la duda sobre el anverso y reverso incluso si no contiene texto o imagen alguna ustedes tienen que escanear el documento por las dos partes y compartir la parte trasera para que ese documento también sea válida muy bien claro aquí lo dice certificado de nivel medio superior bachillerato o equivalente a bachillerato del van a hacer lo mismo que se hace con lo que viene siendo el acta de nacimiento clave única de registro de población curb identificación oficial vigente con fotografía y firma comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses que podrá ser recibo de agua luz predrial o teléfono y en caso de no concluir el llenado de la encuesta socio demográfica y no subir a la plataforma los documentos solicitados dentro del periodo señalado y en los términos que se solicitan las y los aspirantes no podrán seguir en el proceso de admisión en cuanto a la resolución del cuestionario único de habilidades del 30 de agosto al 12 de septiembre del 2021 las y los aspirantes resolverán el cuestionario único de habilidades ahora pasamos a lo siguiente los resultados del proceso serán notificados del 20 al 26 de septiembre del 2021 estos tienen el carácter de inapelables inscripción quienes resulten admitidos recibirán una notificación de parte de la dirección de asuntos escolares y apoyos a estudiantes del 27 de septiembre al 10 de octubre del 2021 con las especificaciones para iniciar el proceso de inscripción y se les asignará una matrícula y correo institucional y por ser el primer semestre deberán cursar las materias que se le asignen sin posibilidad de realizar cambios si no se realiza la inscripción en el periodo indicado no se obtendrá la calidad de estudiante curso propedéutico al cumplirse con todos los pasos de inscripción se deberá realizar el curso propedéutico para estudiantes de nuevo ingreso del 11 al 24 de octubre del 2021 instrucciones previas al inicio de clases una vez concluido el curso propedéutico del 25 al 31 de octubre del 2021 les serán enviadas al correo institucional las instrucciones para el inicio de clases y el inicio de clases será el 24 de enero del 2022 y como verán queridos amigos esta sería toda la información que les compartiré en este vídeo de esta manera terminamos lo que no les voy a brindar ya serían los términos y condiciones generales si ustedes están interesados les comento nuevamente que les compartiré el enlace de este documento pdf en la descripción del vídeo no olvides compartir esta información aún están a tiempo para poder formar parte de esta gran convocatoria así que no desaprovechen esta gran oportunidad nos vemos en el siguiente vídeo que estén muy bien no olviden suscribirse al canal y dejarnos una manita arriba hasta pronto lo que nos vemos en el próximo vídeo y